Este video fue publicado por Lil Penil, al principio del video no se ve nada fuera de lo comun, solo una chica hablando con alguien fuera del foco de camara, sin embargo no pasa mucho tiempo hasta que sucede algo extraño, una supuesta actividad paranormal que se manifiesta muy rapidamente, pero que si vemos con atencion el cabello de la joven se levanta por si solo, en el video se puede ver claramente como un mechon de su cabello se levanta de forma extraña como si alguien lo cogiera y lo levantara, como podemos comprobar ese movimiento no es por el viento o por algo natural, por lo que su amigo le dice que algo extraño acaba de pasar con su cabello, ya que parece ser que ella ni tan siquiera se dio cuenta, estas manifestaciones paranormales según dicen ellos mismos les han ocurrido en muchas ocasiones y ademas según parece ser no son los unicos, algunas personas afirman que les han tocado el pelo en medio de una exploracion paranormal, asi que parece que es algo comun este tipo de eventos en situaciones paranormales. Gritos aterradores El usuario de tiktok bigcountry747 publico este escalofriante video, sin embargo lo espeluznante no se concentra en lo que el se puede ver sino en lo que en el se escucha. Al verlo se puede notar como la persona que graba mueve la camara de un lado a otro con nerviosismo tratando de encontrar la fuente de tan horrible sonido, a lo largo de la grabacion se escucha un grito como de fuera de este mundo y que pareciera que fuera una persona o un animal desconocido en situación de agonia, realmente el sonido es muy aterrador y bastante inexplicable, ademas se puede oir el desconcierto de este hombre que continuamente pregunta que es ese sonido, la persona que graba parece estar en un area de descanso para camiones y el hecho de que sea de noche hace que todo sea mas inquietante, el afirma en el video que aunque le gustaria irse en ese preciso momento, esta demasiado asustado como para poder hacerlo, por lo que el mismo dice que se ira de allí tan pronto como pueda. LLUVIA MISTERIOSA El video es de un usuario llamado DG477 y en el se muestra un fenomeno climatico muy inusual, en este caso la lluvia es la protagonista de este peculiar caso, ya que en medio de un dia soleado en paris este usuario de tiktok iba caminando por una calle cuando noto que solo en un trozo de esa calle en medio del camino estaba lloviendo, solo en esa pequeña area mientras que el resto de la calle permanecia seca, al ver las imagenes ademas se aprecia como la lluvia cae con fuerza en el asfalto, incluso en un momento la camara enfoca hacia arriba para asegurar que la lluvia no proviene de ninguna otra parte, como las ramas de un arbol o algun desagüe, como puedes comprobar al ver la grabacion solo se pueden ver nubes y el cielo, y otra característica inusual es que no hay nubes de lluvia en ese momento en el paisaje, solo se ve el sol y las nubes completamente blancas, algunos espectadores sugirieron que podría provenir de algun aspersor situado en la calle, pero por la altura desde donde cae la lluvia esta teoria es poco probable, la lluvia es tan extraña que incluso capta la atencion de dos mujeres que vienen por la otra acera y se puede ver como estas dos personas miran hacia arriba en busca de una explicacion logica para este fenomeno, quiza simplemente se trata de un buen truco poseedicion, pero la realidad es que sea lo que sea, nadie ha podido resolver este misterio. La casa embrujada Kimberlyoades112 es una usuaria de tiktok famosa por sus videos paranormales, en este caso el video se concentra en su casa donde ella piensa que existe una presencia paranormal la cual empezó solamente con ruidos provenientes de algunas partes de la casa que se encontraban desocupadas en ese momento, pero finalmente en esta grabacion logro tener pruebas de esta presencia, en cuanto empezó la actividad la chica cogio su telefono y empezó a grabar pues en ese momento se encontraba sola en casa, lo primero que se escucha son golpes en la planta de abajo y aunque ella tiene un perro asegura que daisy que es el nombre del animal no es capaz de hacer ese tipo de ruidos, ademas al ir a las escaleras se da cuenta que su mascota esta sentada al pie de las mismas mirando hacia abajo, la chica se para en ese momento al pie de las escaleras y enfoca su camara para en caso de que algo extraño suceda quede grabado, al mirar hacia abajo se puede ver como algo bloquea la luz exterior y se trata como si fuera la sombra de una persona, la cual un segundo despues se puede ver como se mueve de alli y en ese momento la chica inmediatamente se aleja de las escaleras sorprendida de lo que acaba de ver, ella misma deja claro que otra de las formas en las que la actividad paranormal se manifiesta es en forma de sombras y asegura que casi siempre aparecen de forma humana y aunque no siempre son malévolas, tambien es cierto que son muy aterradoras y en esta ocasión no fue una excepcion. Actividad poltergeist En otro video de tiktok de Kimberly Joades 112 logra captar otro tipo de actividad paranormal en su casa, esta vez un poco mas evidente y tambien mas agresiva, en esta ocasión no se trata de una simple sombra o golpes en algunas de las habitaciones, fue algo un poco mas perturbador pues ahora parecia tener actividad poltergeist en su propia casa, en este video la chica intenta comunicarse con la entidad que supuestamente habita su casa y a la vez grabar cualquier suceso de actividad paranormal. Para ello enfoca la camara hacia un juguete de felpa que esta en el suelo, mientras ella empieza a hacer preguntas al espiritu y lo primero que le pregunta es su nombre pero no obtiene respuesta, la chica asegura que casi siempre que le pide a la entidad que haga un ruido, obtiene resultados, por lo que decide probar de esa manera y le pide que se manifieste a traves de golpes, pero en lugar de complacer su peticion, la supuesta entidad toma el juguete y lo lanza hacia el otro lado de la habitacion. En ese momento la chica casi suelta el telefono de la impresion, grita y se le ve muy agitada. Algunos dicen que el movimiento del juguete facilmente pudo ser producido por un hilo sujeto a el y que luego simplemente alguien tiro desde el otro lado de la habitacion, sin embargo otros piensan que es real, sobre todo a juzgar por la reaccion de la chica, la cual parece ser muy autentica para ser actuada, dejame en los comentarios cual es tu opinion, es un montaje o es real. El juguete poseido, el usuario martavikjewelry, compartio este video en el que se puede ver un peluche de una oveja puesto encima de un refrigerador, al principio no se ve nada fuera de lo normal, pero a medida que la camara se acerca al juguete se puede ver como este lentamente mueve su cabeza, en realidad se trata de un movimiento muy sutil, por lo que tal vez se tenga que ver la grabacion varias veces para poder notarlo, al principio la oveja tiene la cabeza hacia un lado y conforme se va acercando se ve lentamente como la va enderezando, una vez que se nota este movimiento el video se vuelve realmente inquietante, pues pareciera que el juguete se diera cuenta de la presencia de una persona en la habitacion, sin embargo no se sabe realmente que provoca este movimiento, ya que dicen que puede ser un fenomeno poltergeist o simplemente un buen montaje, tu que crees. La extraña presencia El usuario protagonista de este video es rubix guion bajo cube y en el se puede ver a este hombre mostrando sus destrezas de baile, sin embargo el video no se hizo viral precisamente por sus dotes como bailarin, sino porque los espectadores notaron algo extraño al fondo en las escaleras, y es que si se presta atencion se puede ver como un rostro se asoma ligeramente por unos segundos en la parte superior y luego vuelve a esconderse, pero aunque el rostro esta demasiado lejos como para poder definir sus facciones se puede ver claramente que hay algo allí, y aunque el usuario afirma rotundamente que en ese momento estaba solo en casa, algunos dicen que quizá el se equivoco y que solamente se trata de alguien que de hecho estaba allí con el, sin embargo la realidad es que la apariencia del rostro no parece humano, ya que aparentemente parece ser mucho mas palido de lo normal y tambien la forma en como se manifiesta tambien es bastante extraña, dos chicos llamados Jarrett y Sable compraron una memoria usb de la famosa dark web conocida por sus videos aterradores y extraños sin saber a que se enfrentarian, en el primer video que encuentran en la memoria, se ve a un anciano fingiendo que dirige una orquesta mientras escucha musica clasica, se ve que esta grabacion esta hecha en casa y por una persona desconocida, en el segundo video se puede ver una pared llena de placas parecidas a las matriculas de los coches y cada una con un nombre escrito, a simple vista pareceria un altar de trofeos, sin embargo no se sabe exactamente de que, pues en ella hay tantos nombres de mujeres como tambien de hombres, el tercer video parecia una escena de una pelicula de terror o de ciencia ficcion, pues en el se ve a un alienigen atacando a una persona, sin embargo la escena no parece ser de alguna pelicula famosa o taquillera, aunque es innegable que es muy aterradora, en el ultimo video sale una anciana diciendo, se quien lo hizo, sin ninguna duda la forma en como lo dice es bastante inquietante, ademas de como ella se mece hacia delante y hacia detras, en una mecedora en medio de una acera, despues de ver todos los videos los chicos tuvieron problemas para poder detener la reproduccion de estos, por lo que se repetian una y otra vez en el mismo orden, en un momento ellos sospecharon que quiza les habian metido un virus y creen que aunque las grabaciones no eran totalmente reales, puede ser que alguien las haya editado de esa forma para darles un mensaje encriptado acerca de algun crimen. Reflejo inexplicable El hombre que esta realizando la grabacion nota algo extraño en el espejo retrovisor del coche que esta en diagonal a el en un atasco de coches, en un principio el piensa que el espejo esta roto, pero al mirarlo con mas atencion no entiende porque si el hombre que esta al volante del coche mueve su cabeza, la persona que se ve en el reflejo se mantiene quieta, este hombre incluso le comenta lo siguiente a la persona que tiene junto a el, al principio se puede creer que el reflejo es de alguien que tambien va en el coche, sin embargo no se ve que vayan otras personas ni en el asiento delantero ni tampoco en el trasero del vehiculo, y otra caracteristica extraña es que sin duda la persona del reflejo se ve igual que el conductor, lo que hace aun mas confusa esta situacion. El suceso paranormal El dueño de este coche un dia encontro uno de sus retrovisores partidos por lo que decidio ver las camaras de vigilancia de su casa con el fin de descubrir quien era la persona que le habia hecho esto, sin embargo al ver la grabacion se sorprende mucho, pues el retrovisor se cae sin que nadie lo toque como si una fuerza invisible lo tumbara, lo cual sin duda es algo muy extraño, algunos piensan que solo se trata de un efecto de fabrica, pero la verdad es que la forma en como cae el retrovisor parece como si alguien lo hubiese golpeado, sin ninguna duda este es un evento fuera de lo comun. 7 Visita al infierno Una youtuber llamada Yara se estaba grabando en su cuarto cantando cuando de repente algo la distrae, primero antes de eso se oye un ruido y luego la niña se queda mirando hacia lo que se supone que es el pasillo, se escucha como si una cerradura fuera abierta, sin embargo como podemos ver la puerta de su habitacion esta cerrada, Yara afirmo haber visto un demonio, pero sin ninguna evidencia fisica es muy dificil confirmarlo, sin embargo despues de ver este supuesto demonio se nota como la niña sale muy asustada de la habitacion y baja las escaleras corriendo aun sosteniendo su tablet, en todo caso si es cierto que antes de que se escuchara el golpe se ve que la niña esta sola y su expresion de miedo parece ser real, sin embargo nada en concreto se puede ver en esta grabacion, asi que como siempre tu tienes la ultima palabra. Vestido antipersonas Una mujer que va en un tren lleva un vestido un poco inusual, pues en la parte baja de la falda se ven unas puntas extrañas y al principio parece ser algo asi como un cosplay o algo similar, sin embargo este no tiene nada que ver con eso, la falda del vestido esta hecha con unos sensores de movimientos los cuales al sentir una persona demasiado cerca se activan y hacen que el vestido se abra como una sombrilla para alejar a las personas no deseadas, al empezar a inflarse la persona tiene alrededor de 15 segundos para poder alejarse, de lo contrario puede ser lastimado con las puntas del vestido, a pesar de ser un invento ingenioso no se cree que estos sensores sean capaces de discernir entre una persona, un animal o un objeto, lo que quiere decir que al minimo contacto se puede empezar a inflar sin control lo cual puede ser incluso peligroso para la persona que lo usa. El ataque del tiburon Este video lo grabo un hombre llamado Doug Nelson y en la grabacion se ve como el hombre va con su familia a pescar y tras lo que parece ser una gran captura la familia se encuentra atenta a descubrir que pez mordio la carnada, sin embargo a medida que la madre empieza a tirar del nylon de la caña el niño a su lado se encuentra a la expectativa, cuando un tiburon blanco salta de debajo del agua y se lleva al pez que la familia habia logrado atrapar, al ver el video se puede apreciar como de cerca estuvo el niño de ser lastimado por este gran pez, pues era imposible predecir que este tiburon saltara de esa manera tan repentina, al final la familia dice sentirse triste de haber perdido su presa, pero a la vez aliviados de que ninguno de ellos haya salido lastimado. El acto de caridad El youtuber llamado Skit se cruza con un hombre que esta inconsciente en su coche con la puerta abierta, el chico esta acompañado de una mujer y lo primero que hacen es tomarle el pulso, sin embargo en vez de buscar ayuda o llamar a una ambulancia los dos deciden llevar el hombre a su casa, cuya direccion ven en su registro y usan el propio vehiculo de esta persona, aunque esto parece un acto de caridad para no dejar al hombre allí, tambien es cierto que se deben tomar en cuenta las razones de su estado, por lo que lo mas razonable hubiera sido llevarlo a un centro medico o llamar a emergencias pidiendo ayuda antes de llevarlo a su casa, y es que si por alguna razon el hombre moria con ellos presentes sin ninguna duda hubieran tenido muchos problemas, por suerte los chicos llegaron a la casa de este hombre y usando las llaves de su bolsillo abrieron la puerta y despues de entrar en la vivienda pusieron al hombre a salvo en su sofa, sin embargo no tuvieron en cuenta que tal vez no vivia solo, por lo que debieron llamar al timbre antes de entrar, ya que una mujer salio de un pasillo y pensio que estos chicos eran dos intrusos que estaban en su casa, al ver a la mujer los chicos corrieron hacia la salida para evitar ser capturados por esta persona o reportados a la policia, tal vez todo esto hubiese podido ser evitado si simplemente hubiesen reportado la situacion a las autoridades o si en caso de llegar a la casa hubieran tocado a la puerta de esta para comprobar si habia alguien, un estudiante de la universidad de texas subio un video de un supuesto fenomeno que ocurrio en su residencia mas concretamente en una de las casas de estudios, un hecho que incluso logro que el chico totalmente escetico acabara cambiandose de cuarto, debido sobretodo a la terrible situacion paranormal que el estaba viviendo, de manera concreta en este video se puede observar como en su dormitorio ocurren cosas muy raras mientras que el estudiante graba a altas horas de la madrugada con un paso acelerado y una respiracion que dificilmente puede controlar, en la grabacion se puede ver como mientras el estudiante camina por su habitacion en esta ocurren una serie de cosas como por ejemplo un colchon que vuela por los aires sin que aparentemente nadie lo mueva o como una puerta se abre y cierra sin parar de manera extraña, no se supone nada mas de este estudiante, ni tampoco cual era la razon por la cual todo lo visto estaba ocurriendo en ese cuarto. 9 La organizacion paranormal, un grupo de personas en wisconsin formaron lo que llamaron wisconsin paranormal society, una especie de organizacion de curiosos investigadores quienes buscaban encontrar evidencias de fenomenos paranormales dentro de su propia ciudad, el primer lugar al que irian seria un viejo teatro el cual supuestamente estaba embrujado, un hombre llamado phil koch con un canal de youtube del mismo nombre seria quien iria con ellos como encargado para grabar todo lo que ocurriria y generar de esta manera contenido para su canal, en primer lugar phil se graba sentado en el teatro donde iba el publico y mientras que en un principio no ocurria absolutamente nada, al poco tiempo sintio que algo se movio detras de el, pero lo peor pasaria cuando el se dirigio al sotano de aquel lugar, mientras grababa y entraba un cuarto la puerta se abrio en su cara por si sola, sin embargo eso no seria lo unico que le ocurriria, ya que cuando atraveso dicha puerta justo en ese momento sintio un empujon que lo hizo caer, levantandose freneticamente mientras otra puerta era abierta sola de manera brusca. 8 La casa de khalil Ejaf Khazniah es un investigador de lo paranormal quien en una ocasión fue a investigar un lugar al que llamaban la casa de khalil, concretamente khalil fue un hombre quien se volvio loco y acabo con toda su familia en esa casa y despues de hacerlo hizo lo mismo con su propia vida, por lo que dicen que sus espiritus estan atrapados y habitan la casa, con esta introduccion Ejaf iria y grabaria un video dentro de la casa y segun el solamente entrando en ella ya percibio que algo pasaba, primero solamente poner un pie en la sala vio como la cara de un hombre se asomaba por la ventanilla de una puerta, pero lo mas terrorifico ocurriria cuando subio a las habitaciones donde en una de ellas habia un espejo y empezó a grabar y alumbrar con la linterna, en uno de esos momentos el pudo captar el reflejo de un hombre que aparece detras de el, asegurando quienes lo conocieron que se trataba del mismisimo khalil. 7 Huespedes no bienvenidos Un chico llamado John Playmail envio un video a un canal de youtube para que el youtuber lo analizara y publicara, en el un joven llamado Alan se dirigio a una casa abandonada la cual le habia pertenecido a su abuela durante varios años y que estaba situada en nueva york, cuando empieza el video la imagen mas bien parece de una pelicula de terror, con una casa vieja en mal estado y situada en un inhospito lugar, Alan entra en la casa para curiosear y ver que se encuentra, pero todo alli esta destruido y podrido, como por ejemplo el techo, el cual se ve que no aguantaria a una persona sin que este se viniera abajo. En un momento concreto mientras miraban por la casa, el joven y su acompañante que era quien grababa, escucharon unos ruidos extraños en el techo que los asusto mucho y los hizo irse rapidamente del lugar, sin embargo durante su huida quedo grabado algo en la camara, un ojo que parecia mirarlos y que se dejaba observar entre una de esas rendijas del techo podrido, ese que probablemente no podria sostener el peso de una persona. 6 Escondido en la casa Un hombre fue contratado para reparar una casa la cual estaba deshabitada con el interés de que hiciera unas reparaciones a unas maderas que se encontraban en mal estado, cuando llego al lugar, segun el mismo dijo desde el primer momento sintio que habia algo raro alli, como si una presencia estuviera escondida sintiéndose observado constantemente, un dia mientras se disponia a empezar a trabajar el hombre sintio ruidos raros y decidio grabar con su telefono e investigar que pasaba dando vueltas por la casa a ver si captaba algo extraño, cuando llego a la puerta del sótano la primera vez no ocurrio nada, sin embargo la segunda vez que paso por ella simplemente algo cerro la puerta desde dentro del sótano fuertemente, esto asusto al hombre que dejo caer su telefono al suelo, obviamente muy asustado y con la respiracion agitada, el dispositivo siguió grabando hasta que el dueño lo recogio y luego expreso que no volveria a aquella casa nunca mas debido a la presencia que sintio y que le cerro la puerta claramente en su cara, despues de esto el mismo dijo que recogio sus cosas y se marcho para no volver nunca mas. 5 Un lugar de pesadillas Un hombre de colombia con nombre de usuario en twitter don paramo se encontraba buscando un apartamento ya amueblado a buen precio, pero lamentablemente no conseguia encontrar ninguno hasta que un dia le ofrecieron uno muy bonito y a muy buen precio, pero lo que paramo no sabia era lo que pasaria poco despues, al poco de mudarse empezó a notar que su gato llamado Octavio paso de ser un animal docil a ponerse agresivo continuamente y tambien que los objetos de la casa aparecian en sitios distintos todo el rato, como si hubiera alguien que los moviera de un lado a otro, sin embargo lo que mas desconcertaba al hombre era que mientras el dormia sentia que alguien lo tocaba y que a su lado escuchaba como alguien roncaba fuertemente, siendo esto algo imposible ya que el vivia solo, pero un dia un vecino le conto un dia a paramo que aunque el no lo sabia, estaba viviendo en una casa en la que ocurrian cosas paranormales desde que un hombre perturbado mental habia muerto en la cama donde el dormia, paramo hizo un video para mostrar la casa y pasaria algo que ni siquiera el esperaba que ocurriera en ese momento, en dicha grabacion se muestra una supuesta figura fantasmal en su cama durmiendo. 4 El fantasma de carmel main En youtube existe un canal llamado ghost of carmel main que se traduce literalmente como el fantasma de carmel main, especificamente en dicho canal un hombre muestra su casa la cual esta supuestamente embrujada y tiene contenido de cientos de videos de apariciones, objetos que se mueven y otros fenomenos extraños que parecen ser que no tienen explicacion, pero de entre todos ellos hay uno en concreto que es muy perturbador y en el cual se ve al hombre muy asustado a pesar de que en teoria ya deberia estar acostumbrado a lo que ocurre en su casa, en dicha grabacion se observa al hombre enseñando algunas cosas en su cuarto cuando a traves de la camara se ve la figura de un hombre que esta en la cama, cuando el hombre que graba se percata, simplemente pierde el aliento y empieza a hablar como muy asustado para luego simplemente salir de la habitacion y es que realmente la imagen de esa aparicion en la cama es bastante espeluznante, hay quien dice que realmente todo lo que sube este canal es fake y que cuando le ocurrio esto que si es real y que no tenia preparado, es cuando se asusto de verdad, que crees tu, dejame tu opinion en los comentarios 3 La jaula En la localidad de Saint Joseph en la region de Exex en el Reino Unido se encuentra una prision abandonada conocida como la jaula, la cual fue construida hace mas de 400 años y donde se dice que se encerraban a brujas y personas sospechosas de practicar la brujeria, con esta presentacion es demasiado obvio que el lugar llama la atencion por lo que un grupo de investigadores se dirigio hacia alli y mientras exploraban sucedieron cosas como que escucharon pasos y otros ruidos e incluso algunos de ellos notaron contacto fisico y sintieron que los pellizcaron, pero lo mas raro de todo fue que en una grabacion que hacian a una mujer le cambio la cara de pronto contorsionandose a si misma y adoptando posturas completamente aterradoras, despues de todo esto que ocurrio esta mujer aseguro que esa noche tuvo constantes pesadillas y que veia sombras en su cuarto constantemente amaneciendo con marcas en su cuerpo, ninguno de los presentes quisieron volver a investigar este lugar nunca mas. 2 El horror se vuelve mas horror Andrew Berra es un director de peliculas quien se encontraba trabajando en la grabacion de un largometraje de terror cuya ubicacion era la supuestamente embrujada corte judicial doña Ana situada en nuevo mexico, asimismo Andrew se encontraba haciendo unos planos en el tercer piso con una actriz llamada Ashley quien ademas era la protagonista de la pelicula y sin que ellos lo esperaran el terror se convirtio en realidad, de pronto se puede ver en las imagenes como Ashley y Andrew se asustan mucho al escuchar respiraciones en sus nucas, ruidos raros y hasta figuras de sombras raras tras de ellos que los hace asustarse y salir corriendo del lugar, el video parece demasiado real como para ser fingido, pero tambien es cierto que estamos hablando de actores profesionales, aun asi la grabacion de la pelicula acabo cancelandose ya que ninguno de los dos queria volver a subir al tercer piso para filmar la escena, 1 El tour terrorifico En una supuesta iglesia embrujada llamada Callum Town al sur de Australia se encontraba un grupo de investigadores de lo paranormal llamados a si mismo los Adelaide Haunted Horizons quienes hacen constantemente visitas guiadas del lugar a un gran numero de personas, todos curiosos de los fenomenos paranormales y de los fantasmas quienes pagan por ir y ver el sitio, sin embargo, en esta ocasión las cosas no saldrían como normalmente lo hacían, en esta ocasión concreta comenzaron a grabar y las cosas se salieron totalmente de control, todos los presentes aseguraron sentirse acompañados por energías extrañas, ademas sintieron como las cosas se movian solas e incluso podian ver cosas que luego no estaban alli, e incluso llego un punto donde muchos no aguantaron el miedo y decidieron irse antes de que terminara la visita, de hecho, despues de esta visita el grupo decidio cancelarlas, ya que como ellos mismos dijeron era la primera vez que pasaban este tipo de cosas.